Y bueno mis amigos continuando en la mañana ya llegando a la recta final de nuestra programación Ahí estuvimos escuchando éxitos que realmente llegan a tu vida y a tu corazón Inspiración de amor para ti en este año que está dando mucho pero mucho de que hablar Bueno a tanta insistencia vamos a sacar un llamadito más al aire por favor A ver vamos a ver con que tenemos el gusto de conversar en esta mañana Hola Hola muy buenos días Muy buenos días Será que me puede complacer con una canción Adelante por favor que temita nos vas a pedir La canción de inspiración de amor Que tema de inspiración de amor por favor el título de la canción El tema lleva por título señor locutor Uy Muchísimas gracias por pedir más a sus alumnos y a quien vas a dedicar la canción por favor Esta canción quiero dedicar a todos los locutores y en especial a usted Si la música y los éxitos siguen de la mano de Cristian Inspiración de amor Y baila y goza con mucho sabor, 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 sabor Lágrimas de amor Lágrimas de dolor Lágrimas de tristeza, sufrimiento y más dolor Porque él me ha dejado, se marchó con otro amor Partiendo en mil pedazos a mi pobre corazón Señor locutor Señor locutor Para ti que es tu canción A ese mal amor Que me enganó Señor locutor A esos corazones enamorados Que no son correspondidos Pero que bailen Pero que bailen Pero que gocen Pero que gocen Al escuchar este ritmo Jocelyn Jocelyn Tu belleza y tu talento Está en los corazones De cada uno Que vive Que baila Tu música Tu melodía Canta Jocelyn Canta Música Lágrimas de dolor Música Lágrimas de dolor Lágrimas de tristeza, sufrimiento y más dolor Porque él me ha dejado, se marchó con otro amor Partiendo en mil pedazos a mi pobre corazón Señor locutor, patica esta canción A ese mal amor, que me ganó Señor locutor, patica esta canción A ese mal amor, que me ganó Y siempre saludando a todos los locutores Que van difundiendo nuestra música ¡Muchas gracias! Te lo dice Rosely Tu inspiración de amor Él se ha marchado y me ha dejado con dolor ¿Qué voy a hacer? Y todo el licor del mundo me hará olvidarlo Él se ha marchado y me ha dejado con dolor ¿Qué voy a hacer? Y todo el licor del mundo me hará olvidarlo Así se siente, así se goza, así se baila Toda la música y esa bonita melodía Rosely, Cristian Inspiración de amor Y baila y goza, con mucho sabor, sabor, sabor Báilale, báilale, báilale Zapateadito, 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 zapateadito Chilapole, 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 chilapole Otra vuelta más, otra vuelta más, otra vuelta más Zapateadito, zapateadito, zapateadito Gracias por ver el video